¿Pero cómo están nuestros jugones? Bienvenido, bienvenida jugón a tu guía sobre las prioridades y sinergias en Temtem. Vas a salir de este vídeo sabiendo por qué algunos movimientos van antes que otros y cómo funcionan las sinergias, con ejemplos de sobra, de fondo, de las más famosas y nuestras favoritas. Las ventajas de seguir siendo un canal pequeño es que podemos responder a todos los comentarios, como siempre hacemos, y hacer vídeos más específicos para resolver vuestras dudas y satisfacer vuestras peticiones. La semana pasada recibimos este comentario y es verdad que era un tema aún por cubrir en nuestra lista de todo lo que debes saber de Temtem. Si eres nuevo en este juegazo o conoces algún nuevo domador, por favor, recomiéndale nuestra lista con todos los secretos y consejos que tiene que conocer. Sin más preámbulo, ¡vamos al lío! Prioridades Para que las comprendas mejor, piensa esto. La prioridad es la rapidez, que no la velocidad, de cada movimiento. Me explico. En Temtem hay seis prioridades. De más lenta a más rápida tenemos prioridad muy baja, baja, normal, alta, muy alta y ultra. Muy baja irá la última. Si hay varios descents que usen movimientos de muy baja prio, se ejecutarán en el orden del que tenga una mayor estadística de velocidad. Aquí es donde entro la estadística de velocidad. Dependiendo de la prioridad del ataque, el juego usa el número de esta característica y lo multiplica. Luego hace lo mismo con el rival y el que tenga el mayor resultado final irá primero. Si el Temtem más rápido del juego, Amphatid, usas una técnica de prioridad muy baja, da igual que sea el Temtem con mayor estad en velocidad, que cualquier otro Temtem con mucha menor velocidad irá primero, si usa cualquier otra técnica que no sea muy baja. Baja prioridad utiliza la mitad de la estadística de la velocidad del usuario, que tu velocidad es 100, con baja prioridad es 50 ese turno. Prío normal usa la estad de velocidad de forma normal. Por tanto, si Gialis un Temtem muy veloz con 100 de speed usa su movimiento huevo onda terrestre de prío baja, su velocidad se ve reducida a 50. Si enfrente tiene un Raikan con 67 de velocidad base, que a priori sería más lento, pero este usa ascuas de prío normal, se moverá antes que Gialis. Prío alta multiplica la velocidad del usuario en 1,5x, muy alta la multiplica en 1 por 75 veces y ultra prioridad siempre va primero. De nuevo, en caso de estar igualado se desempata usando la velocidad. Va incluso antes que los cambios de Temps en un combate o que una Temcar lanzada para capturar un Temps al baje. Por tanto, la prioridad nos da una idea de quién se moverá primero si sabemos la velocidad de cada Temp, cosa que se va aprendiendo con la práctica o con la guía de Temtem al lado. Luego, piensa que nunca lo puedes saber con total certeza, porque cada estadística en Temtem se puede entrenar metiéndole de 0 a 500 Pes o puntos de entrenamiento, que ya tienes cubierto en nuestra superlista. Así que ya sabes, dale prioridad, nunca mejor dicho, a los movimientos con más flechas en su símbolo. Como en Pokémon, los ataques que van primero dan una gran ventaja al usuario, pudiendo noquear al contrario antes de que éste tenga respuesta y ponerte en una situación de 2 contra 1. ¿Qué son las sinergias? Ciertos movimientos tienen un símbolo de más o plus que nos indican que acompañado de otro Temp con el tipo correcto, dará efectos adicionales al ataque. Por ejemplo, miremos Pedrusco de Tateru. Por sí solo, hace 120 de daño, pero con un aliado que tenga el tipo fuego a su lado, la bola de piedra se envuelve en llamas y sumará 2 turnos de quemado al golpe de 120 base. Ideal porque los Temps quemados reducen un 30% el poder de sus ataques mientras tengan esta condición aplicada. Hay sinergias como esta que añaden estados. Otras aumentan el daño, como alucinación. Esta técnica tóxica deja al rival exhausto y atrapado 2 turnos, pero con un compañero mental, además de lo anterior hará 100 de daño especial. Otras sinergias reducen el coste de estamina, aumentan la prioridad del movimiento o añaden otros efectos. Por ejemplo, colada pasa de 100 de daño con prío normal a ser de prío alta, 100 de pupa como antes y sanará al usuario un 10% de sus puntos de salud. Entonces, las sinergias recompensan a los domadores que saben emparejar a los Temps correctos, cambiar y rotar en los momentos idóneos, con más poder y efectos adicionales para sorprender a su rival. Sabrás que la sinergia se ha producido cuando se vea y escuche una conexión como un viento que pasa del aliado que está otorgando la sinergia al que la está ejecutando. Si quieres conocer todos los movimientos con sinergia, te dejo el enlace a la mejor wiki de Temtem para que encuentres la lista más completa al fondo. Y por eso, decimos que las sinergias son lo que diferencian a un domador normal de uno muy bueno. Intenta crear equipos que se compenetren, no solo para cubrir tipos, sino para que tengan movimientos con sinergia activables entre ellos. De nada te sirve equiparte una técnica con sinergia si luego no tienes Temps en tu equipo del tipo necesario para lanzarla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si has aprendido y crees que esta información les será muy útil a nuevos domadores, por favor, compártela. Dale like y coméntanos tu movimiento favorito con sinergia justo abajo en los comentarios. Veamos qué técnica es la mejor según nuestros jugones. Déjanos cualquier otra duda que tengas, detenten que contestamos a todos vuestros mensajes. Suscríbete a Planeta Jugones, dale a la campanita y forma parte de la familia más jugona uniéndote a nuestro Discord. Encuéntranos en Twitter, TikTok y la plataforma morada. Y si sigues aquí, ¿por qué no le das a la lista con todos los mejores tips de Temtem o este otro vídeo que te recomienda el algoritmo? Gracias jugones y nos vemos en el próximo vídeo stream. El Profesor Speedy, OUT!